Hola gente, ¿cómo están? Estamos viendo en esto que es la Sandersona, vamos a hacer la previa de lo que va a ser este partidazo que se viene esta noche, creo que es 21 horas, entre Internacional de Porto Alegre contra River Play, por supuesto en el Potato Patch, versión B13.1. La idea es, vamos a hacer a compartir, vamos a ver qué tal nos va, qué tal nos sale este partido entre dos grandes de Sudamérica, que es en este caso el Internacional de Porto Alegre y River Play, River Plate por supuesto, hinchando a mi club tan querido. Como le digo, bueno, la idea es justamente agarrar y hacer este video para ver qué onda, qué tal nos va, creo que vamos a jugar con la titular, no varía mucho. Vamos a la negra, puede ser, pero la negra no me da mucha suerte, creo que va mejor la blanca, vamos a jugar con la blanca, creo que va a jugar con la blanca River Play. Vamos a armar la formación, voy a cambiar la opción en general porque están imbatibles, voy a poner en estrella, está buena estrella, 7 minutos, está bien. Vamos a armar la estrategia, a ver. Beltrán, Solari, Ignacio Fernández de la Cruz, barco allá arriba, Mio Camp, Poenzo Pérez, Paulo Díaz, está jugando bien. González Pires, Casco, está bien. Creo que con eso entramos bien, ¿no? Vamos a ver qué onda con esto. Ale, quiero mostrar quién tengo acá. Sorpresa, el Pity Martínez, que después le voy a hacer jugar un rato, que está lesionado. Pero si le estamos pegando un paseo, lo voy a centrar un ratito, ¿vale? ¿Les parece? Bueno, vamos a cruzar los dedos, a ver qué tal nos va, amigazo, vamos a hacer este partidazo. A ver, si le pegamos el resultado, si le pegamos o no le pegamos, dejen en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué tal nos fue? Si le pegamos o no le pegamos. Solamente después del partido sabremos si le pegamos o no le pegamos. Dale, vamos, arrancamos. Esta es la Sandersona. Escribiros ahí, te saludamos. Próximo video. Amigos, esto es Internacional contra River Plate. Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches. Concentrarse. Una vez más con todos ustedes, aquí con Diego Latorre. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer. Estamos en frente de un partido determinante. Diría que es la construcción de su proyecto, porque su proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. Vamos, Beltrán. Luquita, Luquita, que se nos va la Fiorentina. Hasta ahora se nos va la Fiorentina, espero. Uy, la cama acá. Qué moca me pide, ¿no? No, dejemos jugar. Bien, ahí Gonzalo Espíritu la da amarilla, boludo. No, no me pongas amarilla. Vamos, vamos, amigos. Sea cual sea el resultado, subo el video, aclaro, ¿eh? Sea cual sea, pierda o gane, aclaro. Estoy jugando ahora, son las... Ahí está. A ver qué hora es. Son las 17.20. Del día 8 de agosto estoy jugando este partido. Sea cual sea el resultado, lo voy a subir al video, dale. Así que si lo estás viendo... Mirá el video hasta el final conmigo. Y decime qué pensás. ¿Le pegamos o no le pegamos después de que veas el partido? O si querés verlo antes del partido. ¿Y qué pensás? Si va a ser... Si el partido se va a desarrollar como lo está desarrollando acá. Deja tu opinión. Yo pienso que ellos van a buscar el partido. 100% ellos van a ir a buscar el partido y ahí nosotros tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos una ventaja de un gol, el cual tampoco es mucha ventaja. ¡Vamos, Luquita! Sí, sí, se despegó muy bien. Le fue a la cabeza. Le fue a la cabeza, como dice Diego Latorre. Mirá el centro que le pegué. ¡Tac! Cabeceó muy mal. Bueno, muy ya... Muy de frente así. No, llegó a acomodar el cabezazo. Vamos, González Pire. No sé qué hace González Pire. Cuidado. Tiene un arquerazo, aclaro. Ya me costó un montón hacerle gol, creo, la esposa. ¡Uh! ¡Papá! Bueno, bueno. Tranqui. Tranqui, papá. ¡Tremenda atajada! Sí, por qué atajada. El arquero es figura acá, boludo. ¿Qué quiere que te diga? Nacho le pegó como le encanta pegarle. Y su arquero Rochette es una bestia. Hasta en la play juega bien, mon. Ataja bien, perdón. Señoras y señores, el córrer que se vendrá. Ahí está, le llegaba Encito. Díaz. Enzo Díaz. Uy, se quedó Enzo Díaz, boludo. Bien, bien, bien. Ahí está el motor de River es de la cruz. Motor de River es de la cruz. Así que quedate a vivir en River, por favor. Ahora hasta que te den las piernas. Que River es tu casa, Danico. Ojalá me escuche, boludo. Se viene Pablito Solari. Pablito Solari. ¿A quién se lo da? Luka no le llegó. Así le llegó. Bien. Faltó un toque de potencia, ¿no? Faltó un toque. Tranqui, tranqui. Pasa que es estresante. Mirá ahí cómo recuperó Beltrán la pelota. Mirá el pase que le metió a Pablito Solari. Es increíble, ¿no? ¿Cómo la ataja con la pata, hermano? Acá te dejo. A ver, este Rochette se zarpa, boludo. ¿Te re zarpaste? A ver, presiona ahí a Gaby Mercado. Es River. Vamos, Pablito Solari. Ese es el chileno. Cuidado, cuidado que se viene. Y se viene el Inter. No le dejen jugar. No, córner, boludo. Estos son buenos. Arriba son buenos. Son buenos. Uy, perdón. Ah, no, no, no fue córner. Menos mal. Menos mal que tengo a MAPEX para matar a todos. Cuidado. Bien, bien, bien. Cuidado. El partido está empatado a 0-0 y es parejo. Parejo. Y se viene el Inter. Ojo, este va a centraer ahí y cagamos. Bien. Saquemos, saquemos ahí, saquemos. Lo saquemos más fuerte. Beltrán. Ah. Qué macán. Aquí está muy solo, boludo. ¿Qué querés que te diga? Otra vez atrás, tocándolo. Ah, es justo que estoy atacando. Vamos, vamos, que el equipo está bien. Estamos parados. Seguimos. Un 0-0 me sirve también, ¿no? Me sirve el 0-0 hasta ahora. Me sirve. Totalmente me sirve el 0-0 hasta ahora. Vamos, 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 que estamos calientes. Vamos. Todo listo. La orden de acuición. Segundo tiempo en marcha. Pilota larga. Escapá. Fenomenal. Uy, no llegué a cabecear, papá. Llegás, llegás. Uy. Uy, no me dejó patear. Nunca me dio lugar a patear. Qué bajón, mola. No me dejó patear. Nunca me dejó patear. Pablo Díaz. Y la perdió el impeto. Ah, qué daño. Va al centro, va. La va a tocar hacia atrás. Que abre el juego a la derecha. Barco. Abriendo juego. Uy, para qué te traje. Misma maniobra. Todo lo que toca es efectivo. Ya tienen la memoria que están los dos Wines bien abiertos. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Mirá, estamos cerca. Estamos cerca. Vamos bien. El 0 a 0 me sirve. Esto es por Libertadores. Vuelta. Hoy no. Allí cortaba. Pelota larga. Mete el pelotazo largo. No. Sí, justito, justito, diríamos. Ay, qué mal. No dejen pensar, amigos. No les llega el balón a mi 9 allá arriba. Y encima están jugando ellos. Están jugando. Vamos a presionar el Nico. Balancito. Lucas. Uy, qué bajón, qué bajón. Vamos, amigos, que se puede. Todo se puede. Uy, qué mal, qué mal. Suarquero es muy bueno. Igual no me están atacando todavía. Como pensé que me iban a atacar. Cuidado. Bueno, para qué dije. Ahora me están atacando. Solo estaba Beltrán arriba, che. Como dice, una gaviota no hace primavera, ¿no? Adán Patrín. Toma, papá. Decime que fue Pablito Solari. Decime que fue Pablito Solari. Sí, ¿qué te dije? Pablo César Solari. Golazo, papá. Señoras y señores. El que marcó la diferencia en Argentina. Al fin se rompió el empate en estos últimos minutos del partido. Menos mal. Con Pablito Solari. No pudo sacarla lejos. No, menos mal que no pudo, boludo. Te dije. Mirá cómo se hizo la jugada. Habilitó y él se fue, ¿eh? Se fue. Se fue Barco, creo que es eso. Barco pega, rebota. Y ahí le dejó rebote a Pablo César. Así. Beltrán ahí. Habilitó hacia su izquierda. Se vino. Creo que... A ver qué mirá. Mirá cómo le pegó. Atajó el arquero. Ataja todo. Pero esta no la puedo atajar ya. Esa ya no pudo, lamentablemente. Y acá va a ser su debut. Van a entrar. Ah, va a hacer cambio. Listo. Yo también voy a hacer cambios. Está bien. Está bien, bueno. Hacer cambios está bien. Me alegra. Es un debut esperado acá por los hinchas de River. Yo sé que esto es solamente en la ficción. Por ende, no pasa nada. A ver. ¿Estás cansado de la cruz? Está bien. Aliendo. Echeverry también va a entrar. Beltrán ya no da más. Y a Lanzini. Y ya no juego más. Y Lanzini. Ay, no me deja cambiar, boludo. Ya no. No me dejo meterlo a Lanzini, boludo. Qué cagada. Eso porque hice muchos cambios el pedo. Pero es cambio no lo puedo hacer, así que no importa. Esos cambios. Ojalá lo pueda ver. Vamos a cruzar lo que lo pueda ver. Ahí está. Lo veo a Borja. Lo veo. Ha volviado el Pitti. Volvió el Pitti. Iba el tercero. Volvió Iba el. Señoras y señores, 1-0 al partido. Quiero verlo tocar el balón ahí va él. Siguieron, insistieron y obtuvieron su recompensa. Ahora es momento de cuidarla. Balón largo. Ay, no. Balón largo. Ener Valencia. Que abre juego a la derecha. Ese Ener Valencia. Qué jugador, qué bueno. Es un nube re picante, hola. Menos mal que Armani estaba con todo, boludo. Menos mal, boludo. Mirá. Yo meta, boludear ahí. Mirá, boludo. Armani me salvó las papas, boludo. Menos mal que Armani estaba inspirado. Si no, estaba en el horno. Igual, para qué falta, falta. Encima falta poco tiempo. Y estos son buenos cabeceando, boludo. Vamos, Pity. Hay que tocar el balón al menos, Pity. Oh, el Pity. Le hizo pasear. Venga, Pity, va a bailar, a bailar. Vamos a bailar, a bailar la conga. Bailar la conga. Ah, que se lo dio. Echeverry, báílelo, papá. Qué pase. Ay, se venía ese pase filtrado. Pablito Solari. Únima diferencia. Exactamente. Y es lo que importa. Gaby Mercado, gracias, Gaby. Saluda, Enzo. Yo me voy muy satisfecho. Creo que los hinchas también. Tuvimos buen fútbol, momentos de tensión, varias ocasiones de gol. Lo que todos esperamos de este encuentro. Es así. Gracias, Diego Latorre. Gracias por tu comentario. Fue muy, muy interesante. Pero bueno, en este episodio, en la Sandersona, River clasifica por un gol de diferencia ajeno al gol de local. Le hicimos un gol en el estadio del Inter. Bueno, dejame en los comentarios, ve el video hasta el final y decime, te gustó. Se replicará si lo ves ante el partido y si lo ves después, decime si se replicó. Así que esto es pasado, presente y futuro en esta oportunidad que lo van a ver cuando ustedes lo decían. Le mando un fuerte abrazo, se viene el próximo partido. Chao. Chao.